A ver, la reunión del metal. Bueno, pues como resumen, la patronal ha traído unas modificaciones a la última propuesta, modificaciones que para nosotros son insignificantes, parece que son cambios, pero en realidad no lo son. Eso sí, estudiaremos la última propuesta y os mandaremos un info para que lo trasladéis a las plantillas. Queremos incidir que cada vez que la patronal trae algún cambio, es debido a la presión que estáis haciendo tanto en las fábricas como en la calle, ese es el camino. La lucha continúa, aquí que no se rinda nadie, ánimo, hay que seguir machacando las fábricas, hay que salir a la calle en todas las movilizaciones que va a haber, ánimo y lo conseguiré.